Música Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí de nuevo en otro videoblog para el día de Nochebuena Deciros que ya he acabado los exámenes y las 3 asignaturas que tenía, por fin las he aprobado Y eso, que estoy muy contento, he también tomado unos días de relax, de fiesta con los amigos y tal Y quería hacer este vlog porque hoy me he levantado un poco nostálgico pensando en todos los juegos que hemos tenido este año En lo que va a venir para el año que viene, ya que si os fijáis no ha sucedido la profecía de los mayas y no se ha acabado el mundo Así que podremos jugar a Bioshock Infinite, que era algo que a mí me preocupaba, por lo menos no poder jugar a Bioshock Infinite Y nada, quería hacer, me he apuntado aquí en una lista, digamos que una especie de ranking de lo que me ha parecido a mí lo mejor que ha salido en este año Tenemos mejor juego de acción, mejor shooter, tenemos un poco de todo y os voy a argumentar por qué para mí ese juego ha sido el mejor O por qué me ha gustado más y tal, yo sobre todo califico según la diversión que me haya proporcionado el juego Porque en realidad es eso, o sea, un juego es diversión y ya está Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar por el mejor shooter o juego de acción del año Aquí he tenido dos claros candidatos, uno de ellos, lo tengo por aquí, era Borderlands 2 o Far Cry 3 Y he de decir que me he tenido que quedar con Borderlands 2 porque digamos que Far Cry 3 me ha parecido un juegazo Me lo pasé durante la LAN Party en los anteriores videoblogs, habéis visto que estuve por allí Me lo pasé durante la LAN Party y me lo compré para, digamos especialmente para jugarlo con los chicos de mi clan ahí Y es un juego que la verdad me gustó mucho en cuanto al tema de caza, sobre todo el tema de los animales Estaba muy bien implementado, me recordó a Red Dead Redemption o al reciente Assassin's Creed 3 Y las misiones estaban muy guapas y tal, pero había misiones principales que las noté un poco scripeadas Y eso digamos que es algo que en los juegos no me gusta, a pesar de ser, ya os digo, un buen juego Era de los mejores juegos que ha salido este año Por lo tanto yo me he quedado con Borderlands 2 porque a mi parecer ha sido un juego increíble Me ha proporcionado mucha diversión, era un gran shooter, tenía toques RPG, toques sandbox, al igual que Far Cry 3 Pero seguía siendo un shooter puro, también tenía tema de vehículos y tal Y yo me quedo con Borderlands 2, me ha encantado el tema de jefes finales, misiones secundarias, misiones principales Digamos que todo seguía muy bien el hilo de libertad que nos da dentro de este mundo Borderlands Sin casi nada scripeado Y nada chavales, me quedo como mejor juego de shooter acción del año, me quedaré con Borderlands 2 El siguiente que tengo es el mejor, digamos, de acción-aventura Que he tenido que coger a Mass Effect 3 Digamos que he pensado en mucho, ya que han salido muchos juegos chulos este año Pero digamos que Mass Effect 3 era un juego que todos lo estábamos esperando Todos queríamos saber, bueno esta es la versión trilogy, pero bueno, para que os hagáis una idea Es este juego, Mass Effect 3 Mass Effect 3 es un juego que digamos que todos los seguidores de esta saga Y digamos que casi todos los gamers, aunque no seáis seguidores de la saga Queríais ver el, digamos, el épico final de Sepa Que al principio vino un poco con decepción Ya que el juego estaba muy chulo, los diálogos estaban muy bien Un poco limitado y cortado con respecto a los otros Mass Effect Pero bueno, ya sabéis las políticas de nuestra amiga EA a la hora de hacer juegos Que cada vez los va empeorando Pero digamos que este todavía no estaba empeorado del todo Se podía jugar y la verdad es que estaba muy bien La historia estaba muy chula Y el final que después tuvo que ser, digamos, cambiado Porque hubo mucha gente a la que no le gustó Pero bueno, a mí la verdad es que la aventura me gustó mucho Me encantó ver a todas las razas del universo En un, del universo Mass Effect en un solo juego Ayudándose para vencer a una amenaza Y nada, yo me quedaría con el mejor juego de acción-aventura Y de historia, ya que está muy chulo Me quedaría con Mass Effect 3 Ahora tendríamos, a ver por aquí, el mejor juego de RPG Roll Aquí no los tengo a mano Pero digamos que me he debatido entre dos juegos Entre Diablo 3 y Wild War 2 Y decir que Diablo 3 al principio a mí me pareció un juegazo Lo que pasa es que cuando llevas ya muchas horas He de decir que aburría un poco Ahora le han añadido futuras actualizaciones Nuevos eventos, nuevos niveles Pero digamos que al llevar un mes jugando Acababas un poco harto del juego Ya que tampoco te recompensaba muy bien En cuanto a legendarios y tal Ahora he de decir que lo han mejorado, sí Pero digamos que ha tardado bastante tiempo en mejorarlo Así que yo con el mejor juego de Roll RPG Me quedaría con Wild War 2 O sea, el juego me ha gustado mucho Me ha recordado a World Warcraft Es un poco lento en cuanto a misiones y combates Pero aún así, no sé, a mí el juego La verdad es que me ha gustado Además es muy bien balanceado Actualizaciones Prácticamente Casi todos los, digamos, cuando es verano Invierno y tal Siempre suelen meter la típica actualización Con un sitio nuevo Los servidores van de lujo Y son gratuitos O sea, no tiene cuotas Como World Warcraft Y la verdad es que es muy entretenido Muy largo Un mundo muy grande Mucha gente jugando Y en definitiva Un juegazo El juegazo de Roll La verdad, para mí, de este año Y que le recomiendo a mucha gente Y además, sobre todo Lo que os digo Lo más atractivo El que no tiene cuotas mensuales Y nada Me quedaría mejor juego de Roll Wild War 2 Hay una sección especial Que he querido dedicar este año Que es Mejor secuela del año Ya que este año Han sacado Secuelas de prácticamente Todos los títulos importantes Assassin's Creed 3 Max Payne 3 Mass Effect 3 Halo 4 Borderland 2 Assassin's Creed Que también creo que lo he dicho Se han sacado Muchas secuelas Este año Pero digamos que Todas tampoco han sido De nuestro agrado Yo la que digamos Más miedo tenía Era Max Payne 3 Pero ha sido La que se ha convertido Para mí En la mejor secuela del año Ya que como sabéis Este juego no lo hizo Remedy Aunque de todas formas Si estuvo durante el desarrollo Del juego Vio la historia Y vio como había anhelado La historia La historia lo he repetido dos veces Vean como había anhelado El argumento del juego Con los anteriores Y la verdad es que Les ha quedado A Rockstar Un juego fino fino Un shooter de acción Diferente Con el Bullet Time Que a mí me ha gustado La verdad Mucho Y por eso me quedaría También una historia muy buena Llena de personajes Con cada uno Con sus traumas Sus traiciones Y demás Y la verdad es que Me ha encantado el juego Por eso la mejor secuela del año Yo diría que es Max Payne 3 A ver que tenemos por aquí Luego también Mejor edición coleccionista del año Esto ya lo sabréis Por vídeos anteriores Que os he enseñado Pero para mí La mejor edición coleccionista del año Ha sido La de Diablo 3 Ya que En cuanto a calidad Precio Que nos costaba Creo que 80 euros Nos daban un pendrive Chulísimo Con la cabeza de Diablo Y los juegos anteriores De Diablo Con las expansiones Bueno La juego no era solo Diablo 2 Más la expansión Un libro de arte Súper gordo Súper tocho Una banda sonora No digital Sino en su cajita chula Un making of Muy guapo Y código Para jugar Para regalar A otros amigos Para que jueguen a Diablo 3 Y para jugar A Wall of War La verdad es que En cuanto a calidad Precio A mí me parece lo mejor Ya lo dije en un vídeo Antes En el que hacía una crítica A la casualización De las ediciones coleccionistas Y nada Para mí La mejor edición del año Diablo 3 Y creo que la del año que viene Será la de Starcraft 2 Pero bueno Ya lo veremos A ver A ver Por dónde me he quedado Vale Slipper del año Aquí en Slipper del año Tenemos varios juegos Muchos habréis pensado Seguramente En Dishonored Ya que ha sido Incluso se ha convertido En un juego del año En muchas revistas Pero a mí Hay uno Que a pesar de ser Técnicamente Muy malo Y bueno Muy malo no Digamos que tiene Fallas técnicas Y tener una jugabilidad Prácticamente Normalita No sé si será Por su historia Por su Nivel de argumento En cuanto a la crudeza De la guerra Y de cómo la gente La gente No los personajes Digamos que se van Deteriorando Según van matando gente Ya que En muchos juegos Como por ejemplo Uncharted Vemos que Drake mata Millones de mercenarios En una aventura Y parece como que Ni le afecta Aquí si en este juego Vemos la crudeza De la guerra La crudeza real De la guerra Y vemos como también Moren inocente Y eso va afectando Sobre todo A nuestro protagonista Que lo llevan En la parte final Del juego A un viaje interior De locura Y que acaba Con un espectacular final Bueno Tienes varios finales Que eso también me gustó Y la verdad es que Lo elegiría como El Lipper del año No por ser un buen juego Ni por Digamos no tener fallos Porque lo obtiene Y jugablemente Es un poco a veces Tosco Se pone un poco tosco Y el diseño de los niveles Está bastante chulo El tema de la hereneidad Tal Pero no es tampoco Nada del otro mundo Pero nada más que Por la historia Y por el impacto Que me supuso El argumento de este juego Yo lo calificaría Como el Slipper del año Y ya os digo No es un juego Para comprar De salida La verdad Pero si lo veis Por ahí Dentro de unos años A 5€ Os lo recomiendo Porque La verdad Simplemente que Por la historia Os va a gustar Y ahora a ver Que tendríamos Mejor juego portátil Como todos sabéis Este año Ha salido PS Vita Aunque la verdad Es que para La mayoría de la gente Ha sido una gran decepción Pero ha dejado Pequeñas joyas Como esta Gravity Rush Que es un juego Que es un juego Bastante original Con una jugabilidad Muy entretenida Con el control De la gravedad Y tal Pero he de decir Que este año Vuelve a ganar Para mi Nintendo Y es que Recordar No se si recordaréis Aquel Resident Evil Tan digamos Polémico Que iban a sacar En consola portátil Y que todo el mundo Decía Que iba a ser Igual que el resto De la saga Y tal Y que luego Se convirtió Digamos En un referente De que Capcom Podía hacer Un buen Resident Evil De nueva generación Como era este Y así Se convirtió Por ello Resident Evil Revelations Es mi juego favorito Portátil del año El sistema Digamos Online estaba chulísimo Ya que tenía Muchos escenarios Podías conseguir Armas por niveles Podías usar Mejoras y tal Más o menos Algo como lo que hicieron Con Lo tengo por aquí Con Resident Evil 6 Pero que digamos Que no llegó A cuajar Del todo En este juego Y digamos Que Resident Evil Revelations Incluso me pareció Un juego más complejo Que Resident Evil 6 Ya que simplemente Era avanzar Y en Revelations Teníamos que buscar Laves Teníamos que darnos Vuelta por el barco Investigar Resolver puzzles Y la verdad es que He de decir Que para mi Revelations Es el auténtico Resident Evil De nueva generación Y por eso Lo voy a dejar Como mi juego Portátil del año Y a ver Que tendríamos El siguiente en la lista Mejor juego indie Este año Hemos tenido Una gran aglomeración De juegos indie Desde la salida De Minecraft Muchas empresas pequeñas Se han dedicado A realizar juegos indie Bastante chulos Pero para mi El mejor De este año Ha sido Una sorpresa De última hora El Hotline Miami Que lo analicé Hace poco En el canal Ya que es un juego Bastante sencillo Es un juego arcade Es tipo GTA O sea Se ve desde arriba Pero tipo GTA 2 Perdón Se ve desde arriba No es un mundo abierto Ni nada Va por misiones Pero es Más que nada Por el planteamiento Del juego Que si te dan una vez Te matan Y también Y por el sistema De máscaras Que también te permite Tener habilidad A la hora de luchar Y tal Pero es simplemente El planteamiento Ese de que Con que te de una bala Estás muerto Y tú solo tienes Que ir matando A todos los enemigos Es decir El clásico Digamos Prueba y muere De los juegos Arcade antiguos En el que Tú probabas Morías Volvías a probar Así hasta que Conseguías pasártelo Es digamos Ese puro espíritu retro Lo que me ha enamorado De este juego Y lo que ha hecho Que me lo pasara A pesar de tener Unos niveles finales Un poco complicados Pero es decir Que eso Para mi El juego indie del año Es Hotline Miami Ahora llega Lo que muchos Creo que estabais esperando Es la decepción Del año En el cual Tengo tres juegos Entre ellos Resident Evil 6 El cual Creía que iba a ser Como por ejemplo Un Revelations Como el Revelations Del que he hablado antes Que era un buen juego Pero resultó ser Un juego muy pasillero Entretenido Si con acción Y digamos Mucho script Pero seguía siendo pasillero Y la inteligencia artificial No era muy buena Lo que hizo Que me pasara Las campañas una vez Y ni siquiera Tocara al mercenario Bueno Bueno si Miento Lo toqué un poco Para hacer el análisis Si juego un poco A mercenarios Pero muy poco Y no sé A mi Recuerdo que Resident Evil 4 Me gustó mucho El juego Me lo pasé muchas veces Aunque no fuera Un Resident Evil Al uso Pero me pareció Entretenido Y bueno Ya Resident Evil 5 Me pareció muy aburrido Y el 6 Me ha gustado Un poco más que el 5 Pero digamos Que sigue siendo Un juego un poco mediocre Es decir Capcom Que Revelations Estaba mucho mejor Con un juego Un juego de portátil Estaba mucho mejor Que tu gran apuesta De sobrenesa De este año El segundo La segunda decepción Es como no El Call of Duty De este año A mi son juegos Que a partir de Model Warfare 2 No me gustaron Este le han añadido Cosas a la campaña Por lo tanto No es mi decepción De excepción Pero sigue siendo Una decepción Porque para mi Sigue siendo lo mismo Los mapas Muy pasilleros Digamos que El juego en si No me gusta Prácticamente Ahora le han puesto Un sistema de puntos Para las rachas de baja Y si veis Creo que solo He jugado solo Una partida O multijugador Que es la que Puse para el análisis Y ya está Decir por ejemplo El modo zombie Si está chulo Para jugarlo en compañía Es lo que yo Digamos que más pruebo De este juego Cuando vienen amigos A casa Y la campaña Que está también Bastante entretenida Pero digamos Que me sigue pareciendo Un poco sosa Así que puedes cambiar Los finales Las acciones De digamos Las acciones del juego Puedes tomar una decisión O otra Pero sigue siendo Muy scripeado Y la inteligencia artificial También Incluso los escenarios Me parecen vacíos Recuerdo que me cubrí Detrás de unos De unos matorrales Y es que parecían De papel No sé El juego en realidad Me parece muy mediocre Para lo que vende La verdad Pero bueno Ya os digo Es una opinión Habrá gente que le parezca El mejor juego del año ¿No? Pero vamos Para gustos colores Pero lo que sí que ha sido Y ahora llegamos A lo que sí es Mi decepción De excepción del año Es el Medal of Honor Warfighter El cual No me lo llegué a comprar Porque Porque un colega mío Tuvo la oportunidad De probarlo Antes de que saliera Para que pasase solo La campaña Antes de que saliera Y me dijo Que duraba 5 horas Incluso que una misión Duraba un par de minutos Y la verdad es que No me gustó nada O sea Está sonando El teléfono Voy a cortar un momento Vale Ya estoy aquí de nuevo Parece ser que hablo De decepción Y ya enseguida Me llaman a mi casa Y bueno Cosas de grabar en directo Sigo Bueno Íbamos por Medal of Honor Warfighter Que os decía Que lo había probado Un amigo Y que había una misión Que duraba súper poco La campaña 5 horas El online Yo lo jugué Y me pareció Catastrófico No me gustó nada Y por eso quiero nombrarlo La edición del año Ya que yo tenía también Pensado comprar ese juego Lo tenía reservado Y creo que es Junto con la edición Coleccionista de Resident Evil 6 El único juego Que he anulado Este año Y que incluso No he llegado a comprármelo Porque por lo menos Con Resident Evil 6 Si me compré La edición Metálica Pero con este Es que ni llegué A comprármelo Porque Es más Me lo pasé En casa de otro colega Que también lo tenía Para PC Se lo había comprado Y es que me pareció El juego Un triunazo enorme O sea Parece que Os dijo Activision A ver si podéis Hacer un juego Una campaña Peor Que la de un Call of Duty Dijeron Pues nos vamos a poner En serio Y lo vamos a hacer Y coño Les salió una campaña Incluso peor Que la de un Call of Duty No sé cómo lo hiciste Pero vamos Por favor No saquéis más mea Los honor así Ya que el primero El de 2010 Fue muy bueno A mí por lo menos Me gustó No muy bueno no Fue bueno Entre comillas Pero a mí me gustó mucho Pero es que este Madre mía Es que ha sido patético Es que tengo que decir Que ha sido patético el juego Y ahora Sin más dilación El juego del año Que los que Me conocéis Sabréis cuál es No lo voy a decir Solo lo voy a mostrar Lo tenéis aquí El gran Halo 4 Por ser un Digamos El renacer El mejor renacer De una saga Que he visto En cuanto a videojuegos Ya que Como sabéis Muchas compañías Cuando la compañía principal Que hace un juego Digamos que intenta Resucitar algún juego Como pasó Con Duke Nuke O como ha pasado Por ejemplo Con Devil May Cry Y Dawn Rider Aunque son juegos Que todavía no hemos visto Lo veremos Pero siempre Veis que Y a excepción de Mad Pain Siempre suele pasar Que no acaba La nueva jugabilidad Del título La nueva historia No acaba de gustar A los fans Aferrimos De esa saga Y eso no ha pasado Con Halo 4 Halo 4 Ha sabido hilar muy bien El argumento De los halos anteriores Ha sabido mantener Su jugabilidad Ha añadido nuevos enemigos Más temerarios Su mecánica Sandbox Sigue presente En cuanto a la manera De solucionar situaciones No tan Digamos Como el crisis Pero sigue Notándose que Halo Es puro Halo Y la verdad Es que me ha encantado El multiplayer Prácticamente Cada semana O dos semanas Le ponen actualizaciones Las Spartan Ops Que ahora tienen un parón Pero todas las semanas Salió un episodio nuevo Con capítulos nuevos Lo que hace que Todavía digamos Que tengamos Halo 4 Para rato El pack de mapas Que te venía Con la edición coleccionista Que ha sido un gran añadido Ya que pagando No sé si eran 10 euros más Tenías todos los DLCs Del juego Y en cuanto a todo O sea es que En cuanto a historia Bueno la historia Un poco corta Eso si decirlo Pero por lo demás A mi el juego Me ha parecido perfecto Yo es el juego Al que más juego Últimamente Los demás me los paso Y tal Juego un poco online Los primeros días Pero este es el que Me está teniendo enganchado Y nada Decir que muy bien 3, 4, 3, Industria Y Microsoft Se nota que habéis querido Hacer un Halo Renovado Y que lo habéis conseguido Habrá gente Si que no le guste Como todo Que diga que es un poco Más Call of Duty Si El tema de los Loadouts Es más Call of Duty Pero sigue sin tener Rachas de baja Ni cosas raras La verdad Bueno tiene Lo del paquete de ayuda Pero no se considera Rachas de baja Ya que se va Consiguiendo mediante puntos Pero nada Decir que eso Para mi el juego del año En cuanto a diversión Es Halo 4 Porque cada vez que lo pongo Es que me divierto mucho con él Y no sé Cada uno tendréis el vuestro Yo ya Yo he hablado Y para mi Halo 4 Es el juego del año Y ahora nos queda Lo que a mi más me gusta De estos análisis Que es Y que esperamos Para el año que viene Como os he dicho Al principio del blog Bioshock Infinite Mi vista está puesta En Bioshock Infinite Tengo reservada La Zombies Edition Y a ver si puedo conseguir La mítica utopía De mi canal De poder hacer De una vez Un gameplay De una campaña Que no me salte Un copyright Porque intenté hacerla De Halo 4 Intenté hacerla De Black Ops 2 Y entonces me saltaba El puñetero copyright Y me borraban los vídeos A ver si por lo menos De Bioshock Infinite Que es un juego Que me va a gustar Me gusta no Todavía no lo he probado Pero que seguro Que me va a gustar Puedo hacer de una vez La puñetera campaña Para el canal Tenemos Bioshock Infinite Starcraft 2 Heard of the Swords Si Heard of the Swords La mítica campaña De Kerrigan Que tengo la verdad Gana de verla Kerrigan para mi Es de los personajes Más carismáticos Del videojuego También tenemos God of War Bayonetta 2 Quizá un No More Heroes 3 Consolas de nueva generación Y digamos que Muchas noticias importantes Que iremos viendo A lo largo del año Y nada chavales También decir Que quiero sortear La última beta Que me queda De Dota 2 Así que ponedme abajo Igual ha sido Vuestro juego del año El único requisito Es estar suscrito al canal Darle a like al video Comentarlo Me dejáis abajo Cual ha sido para vosotros Vuestro juego del año Y ya sabéis Like Favorito Suscribíos Y hasta la próxima